¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco de la Secretaría de Salud a nivel federal 2016 y 2017, el consumo de drogas en personas entre los 12 y 65 años aumentó en los últimos cuatro años, siendo la marihuana y la cocaína las sustancias que más se consumen en todo el país. En México, el consumo de marihuana con fines recreativos es ilegal, pero en abril del año pasado la Cámara de Diputados aprobó su uso con fines medicinales y los lugares donde más se consume es en Jalisco, Quintana Roo y Baja California. Únicamente en este estado se tiene un porcentaje de consumo casi dos veces mayor al nacional. El informe sugiere que en estas entidades las acciones preventivas deben realizarse con mayor atención y celeridad. En este sentido, recientemente el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, dijo que para combatir la inseguridad se debería legalizar la venta y el consumo de marihuana en zonas turísticas como Cancún y Los Cabos, los dos principales destinos turísticos de México. Sin embargo, pareciera que no se estaría tomando en cuenta la repercusión o las repercusiones que traería a nivel de salud, independientemente de que no necesariamente ayudaría a disminuir el índice de violencia, pues habría que analizar si es el único factor que la provoca, aunque desde luego sí sigue siendo el principal motor de la violencia en todo el país. El inconveniente de Cancún, y seguramente también lo es en Los Cabos, es el tema de la demanda. En la zona hotelera de Cancún, por ejemplo, existe una gran demanda de turismo convirtiéndose desde hace muchos años en un gran negocio para las diversas células criminales, lo que ha provocado una sangrienta disputa por la plaza, pero el problema es aún más evidente en las regiones de la ciudad, donde el consumo es cada vez mayor y cada vez más jóvenes son enganchados en las adicciones y eventualmente son blanco fácil de estos grupos criminales que terminan reclutándolos. Por ello, la importancia de que existan programas de salud encaminados a prevenir y disminuir este complejo problema, pero además analizar de manera muy responsable si sería benéfico legalizar cualquier tipo de droga en el país. Recordemos que solamente la discusión sobre el uso de la marihuana con fines medicinales duró dos años. Algunos estudiosos en el tema señalan que entre los beneficios de legalizar la marihuana, por ejemplo, estarían tratar a los adictos como enfermos y no como criminales, además de aminorar los ingresos de los cárteles, disminuir la violencia y el número de muertos por la lucha contra el narcotráfico. Si se legaliza esta mercancía, se tendrían que pagar impuestos, el dinero ahorrado y el recaudado podría ser invertido en educación, información y prevención de las adicciones, pero además se eliminaría la necesidad de acudir a los traficantes ilegales. Pero advierten que entre las desventajas están que la marihuana causa serios trastornos, así como consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. Además, su legalización provocaría que sea más barata, inmediata y accesible para muchas personas, pero no resolvería el problema del narcotráfico porque habría un mercado más amplio, pues a mayor oferta, mayor consumo, además de que las otras drogas como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas mantendrían poderosos a los cárteles. Sin duda, es un tema bastante complejo y que da para el debate. Veremos con el tiempo qué es lo que sucede. Hasta la próxima.